Al conmemorar los 80 años de la fundación del Colegio de México, Andrés Manuel López Obrador pide a esa institución realizar más investigaciones sobre el daño que la corrupción provoca en el país. Dice provocó, yo digo provoca, pues porque sigue habiendo, ¿o no? Frente a directivos, investigadores, profesores y egresados, el presidente consideró que es necesario documentar el impacto que han dejado este tipo de vicios y prácticas ilegales en el país. Es tiempo todavía de profundizar en el análisis de lo que ha dañado al país la corrupción. Y ahí estaba Pío López Obrador, no, no es cierto. Y ahí, digo, ¿y qué? O sea, él habla de que ya no hay corrupción, y que eso es cosa del pasado, y que eso le afectó a México. Bueno, pues tendría que ver a sus colaboradores. Ahí está Manuel Bartlett, para que le diga. Ahí está Jekyll Polensky, para que le diga. Ahí está Irma Eréndira y John Ackerman, para que le digan. Ahí están, pues todo, todo su camarilla. Ahí está Pigmenio Ibarra, para que le digan. Ahí está Julio Scherer, para que le digan cuándo se ha acabado la corrupción.